Buenos días, soy Raúl Morínigo, egresado de la carrera de psicopedagogía de la promoción 2020. Primeramente felicitar a todos los que hacen parte de esta gran familia de la UNIVE por el aniversario, por todos estos años también de entrega a la educación paraguaya. Mi paso por la UNIVE lo recuerdo con mucho cariño porque fueron los mejores años también en mi formación académica universitaria. La UNIVE me enseñó sobre todo a esforzarme por mis sueños. Yo creo que ese anhelo que todo estudiante tiene cuando empieza una carrera profesional, la UNIVE lo sabe inculcar desde el principio, desde el primer semestre de todas las carreras. De mi experiencia también como alumno, la experiencia maravillosa también que me tocó vivir a mí siendo becario, yendo a representar también a la universidad, a nuestro país, a España como becario por las becas PYME de intercambio en la ciudad de Huelva. Fue una experiencia maravillosa, una experiencia única en mi vida, que agradezco de todo corazón también a la familia de la UNIVE y también por permitirme esta experiencia. Y sobre todo también que la UNIVE tiene un plantel docente que también te hace sentir mucho el calor de familia. Los docentes son docentes muy preparados y todos estos años de mi formación académica también me demostraron y me ayudaron a poder adquirir herramientas necesarias para el ejercicio de mi profesión como psicopedagogo. Animo a todos los jóvenes a que sigan luchando por sus sueños, sigan luchando también por una mejor educación y que el granito de arena que cada uno de nosotros ponemos desde nuestro ser como estudiante, como profesional, es lo que hará que nuestro Paraguay sea mejor todos los días, desde donde estemos, desde nuestra oficina, desde nuestro trabajo, desde el lugar donde nos toque actuar, ahí debemos demostrar ese granito de arena que hará la diferencia. Y una vez más felicidades a la UNIVE y a la gran familia por estos 20 años también de institución educativa y muchas gracias, gracias también por permitirme y los recuerdo con mucho cariño y felicidad a todos y que disfrutemos, disfrutemos de este momento que estamos pasando, que no es un momento de dejarlo pasar así nomás, es un momento de mucha alegría, mucha dicha, gracias a Dios también por todos estos años que la UNIVE está forjando en pos de la educación paraguaya. Muchas gracias y felicidades.